Un hurto se registró el día viernes en el horario de las 12 del mediodía en un punto de recaudo que se encuentra ubicado en el barrio Villarellis, etapa 2, en donde según el propietario del establecimiento, uno de los presuntos delincuentes ingresa con un arma de fuego y atemoriza a las empleadas, exigiéndole que le entreguen todo el dinero que asciende a una suma de más de 18 millones de pesos. Esto ya se iba saliendo, ¿cómo fue? Sí, íbamos saliendo a almorzar, como siempre, porque salió el botón, llegó el tipo ahí y nos empojó para adentro y ya, y ahí nos obligó a abrir la caja y a entregarla, todo salió el botón, se llevó todo lo que pudo. Así como siempre salía la ventanita pequeñita, mirábamos, no salió nada, y cuando salió el botón, cuando lo vi ahí encima, ese hueco fue el segundo. Yo fui víctima de eso el día viernes, a la hora de que las empleadas iban a salir a almorzar, fueron encañonadas por dos tipos, traían pistolas, y las introdujeron en el negocio, y las hicieron arrodillar y les hicieron abrir la caja fuerte, donde sustrajeron 18 millones 841 mil, y se robaron hasta las monedas, y nos dejaron, imagínense, con los brazos cruzados, porque ese dinero pues no es mío, es un dinero que nosotros le hacemos tránsito aquí, y tenemos que entregarlo, y ahora pues la responsabilidad es pagarlo. Queda uno con los brazos cruzados, nosotros estamos generando dos empleos, ahora las empleadas quedaron sin empleo, y pues son tres familias que quedamos, porque ese era el fruto del trabajo, del esfuerzo que nosotros hacíamos, y ahora no sabemos qué hacer. Hasta el momento el establecimiento se encuentra cerrado, ya que no cuentan con fondos alternos para responder ante las diferentes entidades con las que tienen convenio, como lo menciona Alcides Támara, quien además expresa que todos los comerciantes deben estar alerta, ya que la delincuencia es organizada, y hacen daño a las familias que se encontraban susistiendo de esta labor. Estén muy alerta, muy atentos, porque la delincuencia está muy bien organizada, y está más fortalecida que nunca, y ellos ponen los ojos en las personas que trabajan, que se fuerzan, para quitarle lo que ellos hacen. Entonces, nosotros les servimos a la comunidad aquí en este sector hace más de 12 años, y nunca nos había ocurrido eso. Entonces, pues, es un llamado a que, pues, como comerciantes tengamos, sí, mucho cuidado y estemos más atentos. Por último, extiende el llamado a las entidades para que puedan ayudar con la recuperación financiera ante este hurto, a que se comuniquen al número 311-235-2081, y puedan brindar su apoyo para lograr restablecer las labores y seguir sirviendo a la comunidad de la Comuna 7. y seguir sirviendo a la comunidad de la Comuna 7.